Gregorio Santos Guerrero continuará con prisión preventiva. La jueza Aida Pérez decidió prorrogar por otros siete meses la prisión del exgobernador regional de Cajamarca hasta el 23 de febrero del 2017. Según la resolución judicial, Santos estaría utilizando los recursos del gobierno regional de Cajamarca para defenderse. Incluso presentó peritos a su favor que serían funcionarios de dicha administración estatal, lo cual perturbaría las investigaciones. Además indica que el caso es complejo y que de acuerdo con lo solicitado por la Fiscalía debe continuar detenido hasta que concluya su juzgamiento, que debería iniciarse en las próximas semanas. Esta resolución ha sido pública, o sea, ha salido por los medios, las redes sociales, tengo entendido que ya se está publicando en el diario oficial del peruano, incluso la resolución, porque es una resolución vinculante. Entonces los jueces deben acatar, nosotros por parte de la defensa del compañero Gregorio tomarán las medidas, como se llama, que creamos necesarias de queja ante la jueza, porque definitivamente está tomando una resolución totalmente arbitraria. Ante la decisión de la jueza Aida Pérez, Dino Guevara, secretario general del Movimiento de Afirmación Social, manifestó que iniciarán pedido de queja ante el accionar de Pérez, al no aceptar la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Paralelamente nosotros también sabemos que el terreno que estamos pisando es un terreno también político, donde no solamente es el tema técnico-legal, sino también político. Y nos estamos, por eso que nosotros estamos convocando a una movilización nacional y este 23 de julio vamos a movilizarnos aquí en Cajamarca, en Jaén también va a haber una movilización multitudinaria, y así en las diferentes regiones del país y en Lima. Gracias.